Había una vez, en un lugar del mundo, un hombre llamado Alejandro Belmonte. Poseedor de una riqueza inmensa y una fama envidiable, disfrutaba de todos los lujos y placeres que la vida podía ofrecer. Alejandro era un hombre ambicioso y seguro de sí mismo, pero esa misma confianza lo llevó por un camino de arrogancia y desapego hacia los demás. La fortuna de Alejandro se había construido gracias a una empresa que había heredado de su padre, pero en lugar de mantener los valores de integridad y honestidad que su progenitor le había inculcado, se dejó llevar por la codicia y la ambición desmedida. No tardó mucho tiempo en rodearse de personas inescrupulosas que le adulaban y buscaban sólo su propio beneficio. Todo marchó de maravilla para él, hasta que una serie de decisiones financieras arriesgadas, junto con la traición de algunos de sus supuestos amigos, provocaron el derrumbe de su imperio económico. Alejandro cayó en desgracia y se vio enfrentado a una realidad que nunca había imaginado, la pérdida de su riqueza, de su estatus social y de su propia identidad. En medio de la adversidad, se sumió en una profunda depresión y soledad. Los lujos y las comodidades que una vez disfrutó, ahora eran sólo un recuerdo lejano. El vacío que dejó la pérdida de su fortuna se hizo insoportable y se encontró vagando por las calles, alejado de su hogar y de su familia, sin saber cómo enfrentar la dura realidad que lo rodeaba. Fue en esos momentos oscuros y desesperanzadores cuando Alejandro encontró consuelo en un grupo de personas humildes que, a pesar de no tener riquezas materiales, irradiaban una paz y una felicidad genuina. Estas personas le brindaron su amistad desinteresada y lo ayudaron a sobrellevar los momentos más difíciles de su vida. Poco a poco, la compasión y generosidad de aquellos desconocidos comenzaron a tocar el corazón de Alejandro. En medio de su caos interno, empezó a reflexionar sobre el verdadero sentido de la vida y sobre las prioridades que había dejado de lado en su búsqueda desenfrenada de riqueza y éxito. Fue así como Alejandro experimentó un cambio profundo en su interior. La humildad comenzó a reemplazar la arrogancia y el egoísmo dio paso a la compasión. Comprendió que el verdadero valor de una persona no se mide por sus posesiones materiales, sino por la calidad de sus relaciones y su capacidad para ayudar a los demás. En su búsqueda de una nueva perspectiva, Alejandro también se acercó a su fe. La luz de Dios iluminó su camino y le brindó esperanza en medio de la oscuridad. La fe se convirtió en su ancla, ofreciendo fuerzas para enfrentar los desafíos con valentía y confianza. Con el tiempo, Alejandro encontró trabajo en un pequeño negocio local, donde aprendió a valorar cada moneda ganada con esfuerzo y dedicación. La austeridad se convirtió en su compañera, y cada pequeño logro se convirtió en una victoria significativa. Aprendió a disfrutar de las cosas simples y a encontrar belleza en la sencillez de la vida. Pero lo más valioso de todo fue que, gracias a su transformación interior, Alejandro pudo recuperar la confianza y el amor de su familia, quienes lo habían visto caer en lo más profundo de la desesperanza. Con lágrimas en los ojos, abrazó a su esposa e hijos, pidiendo perdón por los errores del pasado y prometiendo ser un hombre diferente. Juntos, empezamos a construir un nuevo futuro, basado en valores sólidos y en el precio por las pequeñas cosas que antes habían pasado desapercibidas. La felicidad ya no estaba ligada a la abundancia material, sino a la riqueza de sus corazones y a la unión familiar. La historia de Alejandro Belmonte se convirtió en un ejemplo de redención y esperanza para todos aquellos que, como él, han enfrentado momentos difíciles en la vida. Su caída en desgracia no fue el final de su historia, sino el inicio de una transformación profunda, que lo llevó a descubrir el significado de la verdadera felicidad. Y así, a través de su ejemplo, inspiró a otros a encontrar la luz en los momentos más oscuros y a descubrir la inmensa fortuna que reside en el amor, la amistad y la fe en algo más grande que uno mismo. Esta historia nos deja cuatro de enseñanzas muy valiosas. Número 1. El verdadero valor de la vida no se encuentra en la riqueza material, sino en las relaciones y conexiones humanas. A veces, la búsqueda desmedida de éxito y dinero puede llevarnos a olvidar lo realmente importante, como el amor, la amistad y el apoyo mutuo. La historia de Alejandro nos recuerda que debemos valorar a las personas que nos rodean y cultivar relaciones genuinas que enriquecen nuestras vidas. Número 2. La adversidad puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. Aunque la caída en desgracia de Alejandro fue dolorosa, también fue un catalizador para su transformación interior. Los momentos difíciles pueden enseñarnos lecciones valiosas y ayudarnos a descubrir fortalezas que ni siquiera sabíamos que usaríamos. En lugar de dejarnos abatir, debemos ver los desafíos como oportunidades para evolucionar y mejorar. Número 3. La humildad y la compasión son virtudes poderosas que nos conectan con nuestra humanidad. Cuando Alejandro perdió todo, encontró apoyo en personas humildes que lo ayudaron desinteresadamente. Aprendió que la verdadera grandeza no radica en la posición social o en la riqueza material, sino en la capacidad de empatizar con los demás y tender una mano amiga. Practicar la humildad y la compasión nos permite conectarnos con los demás y ser una luz para quienes atraviesan momentos oscuros. Número 4. La fe puede ser un faro de esperanza en la oscuridad. En la historia de Alejandro, su encuentro con la fe lo llenó de esperanza y le dio fuerzas para seguir adelante. La fe puede representar diferentes cosas para cada persona, pero en momentos de dificultades puede brindarnos consuelo, confianza y una perspectiva renovada. Mantener la fe, sea en un poder superior o en nuestro propio potencial, puede ser una fuente poderosa de inspiración y determinación en el camino de la vida. Si te ha gustado esta reflexión, dale like y sígueme para más contenido como este. También puedes dar clic en la campanita de notificaciones y así no te perderás ninguno de nuestros videos recientes. Gracias por disfrutar de esta hermosa reflexión. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Cuéntanos tu experiencia en los comentarios.